¿Qué significa una fe que realmente permanece? Y ese es mi deseo para cada uno de nosotros en el mundo en que vivimos, en los tiempos en los que estamos viviendo, lo que estamos viendo, quizás lo que estamos pasando, tu vida, no sé dónde estás, no sé tus circunstancias, pero sí que el Señor nos llama a tener una fe que permanece. No porque está basada en nosotros, no porque está arraigada en nosotros, sino porque está cimentada en Él, ¿verdad? Y Él es el ancla. Por eso es que tenemos esa oportunidad de decir una fe que permanece. Y déjame leer Daniel capítulo 6. Si nunca has leído el capítulo del libro de Daniel, te animo a que lo hagas. Sé que muchas personas evitan leerlo porque, bueno, desde el capítulo 7 en adelante tiene unas cosas que se nos escapan. Pero no obstante, es un libro que realmente tiene muchas cosas prácticas para la vida del creyente. Muchísimas. Y creo que son importantes tomarlas en cuenta. Y en este preciso capítulo, en el capítulo 6, vamos a ver esto. Dice así, y leo desde el versículo 1. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser que sea relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron que viva el rey, su majestad, el rey Darío. Nosotros los administradores reales junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos treinta días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier Dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación, escuchen esto, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos treinta días adore a otro Dios u hombre, que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que se ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios tres veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió, se deprimió mucho y propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide, su majestad, que según la ley de los medos y persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey entonces, perdón, el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Entonces, ahí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirve, te salve. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él sus nobles para que la sentencia contra Daniel no fuera cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, pudo tu Dios, a quien siempre sirves, a quien siempre sirves, a quien siempre sirves, salvarle de los leones. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo raguño. Escucha, pues Daniel confiaba en su Dios. Lo voy a dejar ahí. Quédate con eso. Pues Daniel confiaba en su Dios. No nos cabe la menor duda que cuando leemos acerca de Daniel, como lo hemos hecho, hay algo que dice mucho acerca de quién es él o de quién era él. En estos mismos versos que hemos leído, nos dice mucho acerca de su vida, de su carácter. Nos dice mucho. Está claro que su vida, está claro que su testimonio, su manera de hacer las cosas, impactó la vida de una nación entera. Está claro, lee el libro de Daniel. Si nos parásemos a estudiar la vida de Daniel en profundidad, ¿sabes qué? Pronto nos vamos a encontrar. Pronto nos daríamos cuenta de que él era un hombre excepcional. Y Marta usó esa palabra hoy. Era un hombre excepcional. ¿Qué quiero decir con esto? Él era un hombre diferente. ¿Por qué? Porque él tenía unos principios muy claros. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto cuando digo que Daniel era un hombre diferente? Y a lo que me refiero es que su fe, la fe de Daniel, estaba centrada en una realidad más allá de lo inmediato. ¿Qué me refiero? ¿Qué es lo que quiero decir con una realidad más allá de lo inmediato? Su fe, la fe de Daniel, estaba arraigada en otro lugar. Es verdad, él estaba en Babilonia. Él vivía en Babilonia. Él participaba de la vida en Babilonia. Él estaba presente en los asuntos de Babilonia. Él estaba incluso dispuesto a escuchar lo que la cultura a su alrededor le estaba diciendo, pero no estaba centrado en ello. Esa es la diferencia. No estaba centrado en ello. Para Daniel, el centro de su vida, su visión, su mente, todo lo que era Daniel estaba en otra parte. Más allá de lo inmediato, por eso lo digo, mucho más allá de lo inmediato. Más allá de lo que se podía ver o experimentar. Más allá de cualquier cosa, de cualquier cosa que la cultura le podía decir. De cualquier cosa que los que estaban a su alrededor le podían echar encima. Su vida estaba centrada nada más y nada menos que en el carácter de Dios. Por eso Daniel era un hombre diferente. Su vida estaba centrada en el carácter de Dios. Y fue por esa razón por la cual él fue atacado. Por esa convicción, por esa manera de vivir, fue la causa por la que Daniel fue atacado. Su forma de vivir, la forma en la que Daniel vivía, exponía la naturaleza de los corazones de aquellas personas que lo rodeaban. ¿Por qué? Porque su vida estaba centrada en el carácter de Dios. Cuando eso pasa en tu vida y en mi vida, todos los que están a nuestro alrededor, cuyos corazones no están alineados con Dios, se ponen nerviosos. Y expone realmente la actitud de sus corazones. Y ese era el ejemplo que Daniel nos da. Daniel es un ejemplo, personalmente creo yo esto, que Daniel es un ejemplo perfecto de cómo vivir brillando para Cristo en un mundo caótico. Él es el ejemplo perfecto. Cómo vivir brillando para Cristo en el mundo en el cual vivimos. Cuando leemos, cuando estudiamos acerca de personas como Daniel, en este caso, que pasó por cosas similares a las que tú y yo pasamos, que vivió en situaciones probablemente como las mismas situaciones que tú y yo vivimos hoy en día, que se enfrentó a muchísimos desafíos, los cuales tú y yo posiblemente nos enfrentemos también hoy en día, cuya vida no fue fácil. No fue nada fácil la vida de Daniel en el reino de Babilonia, aunque leemos que fue un hombre que llegó a un gran puesto, y hablaremos de eso en un momento. Pero no fue fácil. En los principios no fue fácil. Pero sin embargo, a pesar de todo eso que tenía en contra de él, él salió adelante, él se movió adelante con un testimonio excepcional. A pesar de todo eso, él siguió adelante con un testimonio excepcional. ¿Y qué hace eso a nosotros? Eso nos desafía. Me desafía a mí, personalmente, a ver la vida desde una perspectiva diferente, como Daniel la dio. A mí me desafía. El ejemplo de Daniel a mí me desafía. Y no solo eso, no solo que me desafía a ver la vida desde una perspectiva diferente, sino que también me anima a vivir una vida que realmente vale la pena. Cuando yo veo y entiendo lo que Daniel hizo, me anima a vivir una vida que realmente vale la pena vivir. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Dios que estaba con Daniel y por Daniel, está con nosotros y por nosotros hoy. Por eso sé que puede ser. Por eso sé que es verdad. Así que como Daniel, estamos llamados, tú y yo, estamos llamados a ser diferentes. Cuando se trata de vivir nuestra vida para Cristo en este mundo, estamos llamados a ser diferentes. Una vida que tiene una esperanza y una esperanza eterna. Una esperanza que este mundo no tiene. Y eso tú y yo lo sabemos. Una esperanza que este mundo no conoce porque se encuentra en quién? En Cristo. Sí, es verdad. Estamos llamados a vivir en el aquí y ahora. Desde luego, estamos llamados a vivir en el momento donde estamos. Estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a estar presentes, a tener presencia en el lugar de trabajo, en el lugar del mercado, en el hogar, en la familia. Estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a tener esa influencia en cualquier esfera en la cual nos podamos mover. Estamos llamados a estar dispuestos incluso a escuchar, pero con todo eso, a tener nuestros ojos fijos en aquel el cual nos da la vida. Y su nombre es Cristo. La conclusión es esta. Y si tienes un lápiz, anótalo. La conclusión es esta. Que estamos llamados a vivir en la creación, pero centrados en el Creador. Tú y yo estamos llamados a vivir en la creación, porque es en el aquí y en el ahora, pero centrados en el Creador. ¿Por qué? Porque es en Él y sólo en Él donde se encuentra nuestra esperanza. Amén. Donde se encuentra la fuerza que necesitamos día a día para caminar, para seguir, es en el Dios de los cielos, cuyo reino no termina. Cuyo reino no tiene fin, donde encontramos la dirección que necesitamos para nuestra vida. Y eso es lo que Daniel nos enseña. Mira, hay dos cosas muy alentadoras que nunca nos debemos de olvidar y de lo cual Daniel nos habla en este texto. Y es una de estas cosas. Y es una de estas. Podemos confiar en Dios. Amén. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios. Y por ello es que nuestra fe, nuestra esperanza está en Él. Y lo segundo es que Dios mantiene sus promesas. Nunca te olvides de eso. Dios mantiene sus promesas y lo que Él promete, Él hará. Si Dios lo dijo, entonces lo hará. Nunca te olvides de eso. Puedes confiar en Él. Podemos confiar en Él. Y lo que Él promete, Él lo hará. En este texto que hemos estado leyendo, han pasado aproximadamente más de 70 años desde aquel momento que Daniel y sus amigos fueron llevados de Judá a Babilonia como exiliados. Han pasado aproximadamente unos 70 años desde el momento que fueron llevados cautivos a Babilonia. Por lo que probablemente Daniel era un hombre de más de 80 años. Imagínate. Daniel era un hombre de más de 80 años. Y durante todo ese tiempo, y especialmente lo vemos relatado en este texto, Daniel llegó a ser el presidente de la nación. Considerado el presidente de la nación. Es decir, el segundo más poderoso después del rey. Imagínate, era un puesto increíble. Era un puesto que, ¡guau! ¡Qué pasada, ¿no? Y qué ejemplo nos da Daniel. Y es algo a lo que te quiero animar, entre otras cosas, en esta tarde. Que no importa la edad que tengamos. No importa la edad que tengamos. Podemos traer una influencia positiva donde quiera que estemos. No importa la edad que tengas. Tú puedes traer una influencia positiva donde quiera que estés. Todos aquellos que hemos experimentado la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Dios. Tenemos una historia que contar. Tú tienes una historia que contar. Una historia única. Tú la tienes. Tú tienes una historia de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Nadie más la tienes sino tú. Porque Él ha tratado contigo de una manera personal, de una manera única. Tú tienes una historia increíble. Una historia que habla del amor de Dios. Una historia que habla de la misericordia de Dios. Una historia que habla de la restauración, del perdón, de la gracia de Dios. Y eso va independientemente de la edad que tengamos. Porque eso es algo que Dios ha hecho y continúa siendo en nuestra vida. Y eso es una historia que nadie te lo puede quitar. No importa el trasfondo, no importa el pasado que tengas, no importa de dónde vengas. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo en nosotros. Se trata de Cristo en nosotros. Así que te animo a que no te olvides donde Dios te ha puesto. Y que seas una influencia como Daniel la fue, donde él estuvo en su tiempo, en su lugar. Sea una influencia de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Imagínate esto. Tal fue el testimonio de Daniel. Tal fue la influencia que Daniel tuvo en su época, en su cultura, en el lugar donde él estaba. Que el rey de Babilonia, Darío, en ese entonces, en ese reino, lo llamó la atención al rey de Babilonia. Imagínate, de toda la gente que estoy seguro que estaba en ese reino. Que era gente prominente, que era gente de estudios, que era gente preparada. Que incluso eran del reino de Babilonia. Que incluso puede ser que hubiesen nacido en familias poderosas. De todo eso, ¿a quién escogió? A Daniel. ¿En quién se fijó? En Daniel. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué te dice eso a ti y a mí? Que no hay límite. Que no hay límite a lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros cuando le damos todo a Cristo. No hay límite. Y quédate con eso. No hay límite a lo que Dios puede hacer a través de ti y a través de mí. Cuando le damos todo a Cristo. Cuando alineamos nuestra vida, nuestro corazón, con el corazón de Dios. No es porque yo sea inteligente, no es porque yo tenga más, no es porque yo haya hecho más. Se trata de mi corazón. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Samuel cuando ungió a David? El Señor no mira la apariencia externa. Dios no mira la apariencia externa. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. El corazón de Daniel estaba alineado con el corazón de Dios. Durante más de 60 años, Daniel fue una luz en medio de una nación muy oscura. ¡Wow! Había sido una voz de esperanza en tiempos de desesperación, pero también una voz de verdad y advertencia en tiempos caóticos. Ese era Daniel. Ese era Daniel. ¿Por qué? Porque su corazón estaba alineado con Dios. Desde el momento en el que él fue cautivo, desde el primer momento en el que él fue llevado de su tierra natal a la tierra de Babilonia. Léelo en Daniel 1.8. ¿Qué fue lo que hizo? Y Daniel propuso en su corazón. Y Daniel propuso, si lo ves, alineó su corazón con el corazón de Dios. Y eso lo mantuvo todo el resto de su vida. Eso fue lo que hizo que Daniel fuera una persona excepcional. Con una fe que permaneció. Con una fe que permaneció. Él tomó una decisión certera de que iba a servir a Dios y a vivir una vida de fe donde estuviera. No importaba. Pero él tomó esa decisión. Y lo que estuviese haciendo, cualquier cosa que él estuviese haciendo, iba a reflejar el carácter de Dios. Iba a reflejar quién era Dios. Su fe y su confianza en Dios fueron tales que permaneció fiel en una cultura muy hostil. Y eso nos suena cercano, ¿verdad? Porque vivimos en una cultura hostil. Vivimos en una cultura que está totalmente en contra de Dios. Y fue esa forma de vivir, como digo, la que le llamó la atención a Darío. Pero también fue la razón por la que muchos se pusieron celosos. Muchos se pusieron en contra de él. Y lo pusieron bajo esa presión. De dejar o de cambiar los valores, los cuales él tenía, hacia el Señor. Pero porque él permaneció fiel. Porque él tenía una fe que permanecía. Dios lo honró y Dios lo libró. Dios lo honró y Dios lo libró. Ahora, la pregunta que yo me hago al leer Daniel es esta. ¿Qué hizo que la fe de Daniel permaneciera a pesar de la opresión? ¿Qué hizo que la fe de Daniel fuera fuerte a pesar del exilio? A pesar de lo que él sufrió. Y muy rápido, hay al menos un par de cosas que creo que son importantes mirar. Porque creo que nos enseña de una manera práctica. Y una de ellas es que una de las cosas que contribuía a que esa fe permaneciera es que Daniel tenía un espíritu excelente. Es que Daniel tenía un espíritu excelente. Cuando se buscaba, y lo hemos leído, cuando se buscaba a la persona idónea para ocupar la responsabilidad de gobernar en la nación. De ser el segundo en la nación. Se hizo muy evidente que Daniel era el hombre a contratar. Lee conmigo, versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Lo vuelvo a leer. Y tanto se distinguió Daniel. Tanto fue la impresión que le dio. El testimonio de Daniel, como he dicho, mostraba que él era extremadamente bueno en lo que hacía. En lo que hacía administrativamente. Vamos a empezar en lo práctico. Él era extremadamente bueno. Él era en verdad un hombre que tenía grandes cualidades. Era un hombre que sabía lo que estaba haciendo. Él había demostrado que su trabajo diario era excelente. Él lo estaba demostrando. Él lo estaba haciéndolo. La gente lo podía ver. El rey lo podía ver. Por eso se podía confiar en él. Por eso Darío le dijo, este es el hombre que yo quiero tener. No es por nada, pero vaya testimonio, ¿verdad? Vaya legado. Vaya hombre. En lo que quiera que él hacía. Lo estamos leyendo. Tenía grandes cualidades. Tenía un espíritu de excelencia. Pero ese espíritu excelente de Daniel no solo se demostraba en las cualidades administrativas, como hemos leído. Pero se mostraba aún de una manera más profunda. Daniel, escucha. Daniel podía haber sido un hombre amargado. Si conoces algo de la historia de Daniel. Él podía haber sido un hombre súper amargado. Súper amargado. ¿Por qué digo esto? Imagínate. Él tenía todas las razones para hacerlo. Literal. Él tenía. Y no deberíamos de juzgarlo por ello. Porque es que tenía todas las razones para ser un hombre amargado. Exiliado. Llevado a la fuerza de su tierra. Sacado a la fuerza de su tierra natal. Obligado a aprender otro idioma. Obligado a aprender otra forma de vivir. Discriminado por ser extranjero. Obligado a tomar una cultura que era diferente a la de su nación. Obligado a que aprendiera otro lenguaje. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Pero sin embargo, a pesar de todo eso que estaba en su contra. A pesar de todo aquello que estaba fuera de lo que era común para una persona. A pesar de todo ello, optó por no hacerlo. Optó por no amargarse. Optó por no ir en contra de todo eso. Más bien, escucha, más bien. Todo eso que estaba en su contra, tú sabes cómo él lo vio. Como una oportunidad para influir. Todo lo que estaba en su contra, él lo vio como una oportunidad para influir. Para llevar algo del reino de Dios donde él estaba. Eso es lo que él vio. Eso es lo que él hizo. Y en lugar de amargarse, en lugar de quejarse de todo. Al contrario, él fue honesto, él fue compasivo. Y todo lo que hacía, lo hacía con integridad y diligencia. Daniel influyó en un reino porque él propuso en su corazón alinearse con el corazón de Dios. Y esto es lo que vemos. Y esto es lo que la gente vio. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Para ti y para mí hoy, entiendo que tener un espíritu de excelencia significa estar anclado en Cristo. Tener un espíritu de excelencia significa estar anclado en Cristo y solo en Cristo. ¿Y qué me refiero cuando digo en Cristo y solo en Cristo? Que no es Cristo y algo más. Que no es Cristo y algo más. Que no es Cristo y mi inteligencia. Que no es Cristo y lo que yo sé. Que no es Cristo y mi forma de pensar. Que no es Cristo y mi teología incluso. Que no es Cristo y mi doctrina. Que no es Cristo y mis amigos. Que no es Cristo y esto. No, no. Anclado en Cristo. Anclado en Cristo y solo en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo demás desaparecerá. Pero él no. Él permanece. Él permanece. Y eso es lo que yo entiendo por tener un espíritu de excelencia. Esa es la llave, entiendo yo, que nos llevará a través de las pruebas, a través de las tribulaciones. Y mi pregunta es, ¿en quién estás anclado hoy? De verdad, ¿en quién estás anclado? Venimos a la iglesia, cantamos canciones, levantamos manos, oramos. ¿Pero en quién estamos anclados? ¿En Cristo y algo más o solamente en Cristo? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una línea divisoria donde yo quiero lo mejor del mundo y lo mejor de Cristo? Porque eso no funciona. Eso no era lo que Daniel hizo. Daniel era todo, todo, todo. Sabiendo incluso que le podía costar la vida, como hemos visto. Pero como empezamos al principio, él lo podía hacer porque su visión, su mente, su vida, no estaba en lo inmediato. Estaba en el carácter de Dios. Estaba en quien Dios es y en sus promesas. Y en que él tenía la capacidad y la posibilidad de confiar en Dios. Lo segundo que vemos, es decir, tenía un espíritu de excelencia. Lo segundo que podemos apreciar de la vida de Daniel y que nos enseña a nosotros, es que él era un hombre fiel. Daniel fue un hombre fiel. Se nos dice que no solo Darío vio a Daniel que tenía un espíritu excelente, sino que los mismos hombres que estaban alrededor, las mismas personas que estaban alrededor, incluso aquellos mismos que estaban tratando de desacreditar a Daniel, no pudieron encontrar nada. Lo leímos. No pudieron encontrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre fiel. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Daniel era un hombre fiel. Era digno de confianza. No había corrupción, no había negligencia. Hemos leído. ¿Qué es lo que eso significa? Que Daniel no comprometía sus valores. Escucha, Daniel no comprometía sus valores para complacer a aquellas personas que le rodeaban. Que él no comprometía sus valores para complacer a la cultura a la cual él le rodeaba. Él no iba a comprometer quién era él en Dios para tener un puesto, o para quedar bien, o para llegar alto. No, no, no. Él no usaba eso. Él nunca llegó a comprometer sus valores. Incluso si eso significaba que su vida iba a estar en el punto de mira, como hemos visto hoy. Incluso si eso es lo que significaba. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón de Daniel era complacer a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro deseo? Como iglesia, como individuo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Es tu deseo complacer a Dios sobre todas las cosas? ¿Es mi deseo complacer a Dios sobre todas las cosas? ¿Sabes qué? Hubiese sido demasiado fácil, muy fácil. Piensa en ello. Él tenía todas las excusas, todas las excusas, para ir a favor de la corriente en Babilonia. Piensa en ello. Tenía todas las excusas. Tenía todas las casillas. Daniel lo tenía. Estaba lejos de su casa. Estaba lejos de su familia. Estaba lejos de la ley. Estaba lejos de aquellos que podían decir algo. Estaba lejos. Estaba en otro país. Él tenía todas las excusas que él podía tener. Él se podía ver callado. Él se podía haber estado tranquilo. Él podía ver si una persona no voy a echar a perder la fiesta. No voy a hablar demasiado alto. No voy a mover mucho la jaula por si acaso que se molesten. En verdad, la vida le hubiese sido más fácil si él hubiese hecho eso. Hubiese sido muchísimo más fácil. Y muchas fueron las ocasiones en las que Daniel pudo haber comprometido sus valores y principios basados en Dios. Muchas fueron esas ocasiones. Sin embargo, sin embargo, lo que encontramos y lo que estos hombres encontraron fue un hombre que estaba dispuesto a poner su vida en el punto de mira antes de comprometer el testimonio de Dios. Eso es lo que ellos vieron. Y eso es lo que nosotros vemos. Estos hombres que no seguían a Dios, estos hombres que eran contrarios a todo lo que Dios es, reconocieron que para Daniel había una autoridad más alta que Darío. Ellos lo vieron. Ellos lo experimentaron. Que había uno cuya supremacía estaba más allá de la comprensión humana, de lo que podemos entender. Y esto fue precisamente lo que usaron para desafiar a Daniel. Y ellos se dieron cuenta. Vaya qué testimonio. Vaya qué vida que vivió Daniel. Pero como hemos leído, ese desafío resultó en victoria para Daniel. Y esto nos lleva a la tercera cosa que vemos. Y es que Daniel era un hombre de oración. Es decir, Daniel sostuvo esa fe. Él tuvo una fe que permanecía. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu excelente. Porque él era fiel. Y porque él era un hombre de oración. Después de todo lo que leímos que esta gente se inventó para agarrar a Daniel, para cogerlo desprevenido, para decir, ah, ahora sí te tenemos. Porque ellos dijeron, la única forma es hacer algo que vaya en contra de la ley, de su Dios, de lo que él cree, de sus creencias. Pero el tiro, como decimos, le salió por la culata. Porque, ¿qué es lo que precisamente hizo Daniel? Déjame leértelo en el versículo 10. Después de que el decreto se expidió, dice, Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en la dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Escucha esto. Pues tenía por costumbre, escucha esto, tenía por costumbre hacerlo. Él tenía por costumbre hacerlo. Y cuando leemos este, al menos para mí, cuando leo este versículo, lo que me muestra es una gran verdad acerca de la vida de Daniel. ¿Y cuál es? Que no importaba la imposibilidad, que no importaba lo difícil que estuviera, que no importara la circunstancia, que no importara a lo que Daniel se estaba enfrentando. Él era un hombro de oración. Y eso lo vemos en todo el libro, no solo aquí. Es un patrón en toda la vida de Daniel. Él era un hombre de oración. Esto no es algo que él estaba haciendo ahora, que ya estaba mayor. ¿Recuerda? Él era casi más de 80 años. No, 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 no. Esto no es ahora. Esto no es que le dio por hacerlo ahora, por ir en contra de lo que los demás estaban intentando hacer. No, no, no. Esto es algo a lo que Daniel se dedicó desde una temprana edad. Esto es algo que ya él hacía. ¿Por qué? Porque él encontró que la clave para que una fe permanezca, él encontró cuál era la clave. Una fe que, aunque probada por fuego, él sabía que la única forma de que la fe permanezca es estar en conexión directa y en conexión constante con la fuente de dicha fe. Él no entendió. Y eso es a lo que él iba. Este versículo 10 que hemos leído nos muestra que la clave del éxito de Daniel en Babilonia no fue lo inteligente que él era. Y estoy seguro que Daniel era muy inteligente. Estoy seguro que él era un hombre sabio. Estoy seguro. Pero eso no era la clave. Sino lo que vemos es lo mucho que él dependía de la ayuda y de la gracia que viene de Dios. Eso es lo que vemos en este versículo. Él sabía que en la batalla de la vida se libran ante todo con la oración y en la oración. Y precisamente fue la oración la que lo llevó al foso de los leones. Fue la oración la que lo llevó al foso de los leones. Yo no sé si te has parado a contemplar esto, pero la habitación de Daniel que se muestra aquí, la habitación de Daniel era el verdadero foso de los leones. No sé si te has parado a pensar en eso. La habitación de Daniel era el verdadero foso de los leones. ¿Por qué? Porque fue allí donde se libró y se ganó la batalla. Fue en esa habitación. Fue en esa habitación. Piensa en ello. Daniel ganó la batalla que realmente valía la pena ganar. Cuando él se comprometió a seguir orando a pesar de que eso le podía costar la vida. Ahí estuvo la victoria. Esa fue la verdadera batalla. Esa fue la verdadera batalla. Y él lo hizo. Muchas veces pensamos cuando leemos textos como Daniel, como Daniel capítulo 6, pensamos que en esta ocasión, pensamos que el milagro fue que Daniel sobrevivió una noche con los leones. Eso es lo que pensamos. Que ese fue el milagro. Y ciertamente fue un milagro. No estoy diciendo lo contrario. Ciertamente fue un milagro. Pero para mí el mayor milagro fue que él continuó orando incluso cuando su vida estaba en juego. Eso para mí es un mayor milagro. Que él continuó incluso cuando él sabía que su vida estaba en juego. Daniel conocía de primera mano lo que muchos siglos después el apóstol Pedro escribió en primera de Pedro. Pedro 5.7 cuando él escribe esto. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque él cuida de ustedes. Él lo entendió cientos de años antes. Pero él entendió esto. A pesar de que le podía costar la vida. Él entendió que él debía de permanecer fiel. ¿Sabes lo que me llama la atención? Daniel no habló de ello. Cuando el edicto se promulgó. Me llama la atención que Daniel no habló de ello. Oró. No sé si se te ha fijado. Él oró. Él no fue por todo el reino. Ya, te fijas en lo que hizo el rey. Ya, fuerte loco este. Me da que el que le aconsejó no sabe nada. Él no hizo eso. Él no hizo eso. Él no sacó las pancartas a la calle. No, él no hizo eso. Él oró. Él fue al lugar donde él sabía que la victoria se ganaba. Donde él sabía que podía obtener respuesta. Él se acercó al trono del rey de reyes. Al trono de señores. Y se acercó con un corazón humilde. Y se acercó con un corazón humilde. Es verdad. Es verdad. Daniel terminó en el foso de los leones. Es verdad. Pero déjame recordarte en esta tarde que el león de la tribu de Judá estaba trabajando en su favor. Que el león de la tribu de Judá estaba trabajando en su favor. Dios, lo hemos leído, Dios cerró la boca de los leones para que no pudieran dañar a sus siervos. Ahora, considera esto desde el punto de vista de los leones esa noche. Imagínate qué frustrante tuvo que haber sido para los leones ver una gran comida delante de ellos y no poder comérsela. Imagínate. Qué frustrante tuvo que haber sido para los leones. Si no hubiesen sacado a Daniel de allí los leones se hubiesen muerto de hambre. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo que me dice esto? Que muchas veces hemos oído decir que Daniel estaba en el foso de los leones. Pero ¿sabes qué es lo que yo creo? Que fue al revés. Que los leones estaban en el foso de Daniel. Eso es lo que yo creo. Los leones estaban en el foso de Daniel. Y en el versículo 23, con eso en mente, en el versículo 23 tenemos el por qué ocurrió ese milagro. ¿Por qué ocurrió lo que hemos leído? Porque Daniel era un hombre que confiaba en Dios. Porque Daniel era un hombre que confiaba en Dios. No encontramos nada nuevo. No encontramos un ¡guau! No, 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 no lo encontramos. Pero sin embargo lo que encontramos es algo realmente poderoso. Y lo que encontramos es que durante más de 80 años la fe de Daniel había descansado en el Dios de Israel. Y eso no iba a cambiar ahora. Eso no iba a cambiar ahora. Simplemente Daniel siguió confiando. Siguió confiando. ¿Y cuál fue el resultado? Los leones no pudieron tocarlo. Déjame dejarte esto en esta noche. La fe cree en Dios incluso cuando creer es imposible. La fe es creer en Dios incluso cuando creer es imposible. Ahora déjame preguntarte en esta noche ¿a qué leones te estás enfrentando tú hoy? ¿A qué leones te estás enfrentando tú hoy? No estoy hablando de los leones de la selva o los leones del zoológico. Estoy hablando de aquellas cosas que están amenazando tu paz. Aquellas circunstancias que te están desafiando en este momento. Esos son los leones a los que yo me refiero. ¿Qué leones te estás enfrentando hoy? Hay muchas formas en que estos leones vienen a nuestra vida ¿verdad? Y rugen contra ti y te muestran sus dientes y lo que hacen es que te traen miedo y te traen desesperación y pueden ser que sean leones emocionales pueden ser que sean leones financieros pueden ser que sean leones físicos cualquiera que sea el león que se está interponiendo que está rugiendo en tu cara que te amenaza déjame decirte esto en esta noche el mismo Dios que liberó a Daniel de ese foso puede liberarte a ti. Yo lo creo. Yo lo creo. El mismo Dios que liberó a Daniel de ese foso puede liberarte a ti. ¿Por qué? Porque el mismo Dios no cambia. Sus promesas son el sí y el amén. En esta historia que hemos leído y que hemos relatado en esta noche Daniel no es el héroe. No, no, no. Daniel no es el héroe. Es el Dios de Daniel quien es el héroe. Y ese y el mismo Dios que fue soberano sobre los leones de Daniel también puede ser soberano sobre tus leones los leones que te rodean. Así que quiero animarte a que hagas a que hagas lo que hizo David o perdón Daniel confía en Dios. Confía en Dios porque sé que Él puede liberarte de esos leones. La fe que permanece no está basada en la ubicación donde estás sino en el destino a donde vas. La fe que permanece. Te animo a que tengas la misma mentalidad de Daniel. No es fácil pero te animo a que a que pienses en ello. A que medites en el espíritu de excelencia que Daniel tenía. A que medites en el hecho de que Dios nos llama a que seamos fieles. Que seamos hombres y mujeres de oración a pesar de él. Y mientras voy a invitar al grupo de alabanza que se acerque quiero quiero leerte estos versículos y quisiera hacer algo en esta tarde si así ustedes lo ven a bien no te voy a pedir que vengas al frente no te voy a pedir que hagas nada de eso pero pero si quiero hacerte la pregunta de nuevo ¿qué leones son los que están rugiendo en tu vida? El grupo de alabanza va a tocar una canción y me gustaría que durante ese tiempo invitarte invitarte a que trajeras esos leones a los pies de Cristo como Daniel lo hizo ¿y dónde estás? ¿dónde estás? Simplemente que te pongas en pie simplemente y que de esa forma tú digas traigo estos leones no sé cuáles son tú sabes cuáles son los leones pero traigo estos leones a los pies de Cristo porque sé que Él puede hacerlo y te dejo con esto mientras mientras escuchamos esta canción deja que esta esta palabra llega a tu corazón y dice así por tanto también nosotros que estamos rodeados de una gran multitud una gran multitud de testigos despojémonos del lastre que nos estorba del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo de la esperanza soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios CCC Música Gracias.